¿Qué es lo que se supone? Y realmente es así. Pues bien, vamos ya sin más preámbulos a empezar con la conferencia de hoy con un comentario que hemos recibido de un colaborador donde da, creo que, un muy acertado comentario. Bueno, nos lo envía Joaquín y nos escribió a raíz de ver los últimos temas que estuvimos mostrando, ya sabéis que dijimos algo sobre los 144.000. Pues bien, mirad la relación que él ha hecho y creo que muy acertada debido al texto donde nos dice, haciendo referencia a cómo se ubicaron los del pueblo de Israel precisamente alrededor del tabernáculo, ya sabéis que eran 12 tribus, ¿no? Y estuvimos hablando de que había unas al norte, otras al sur, otras al este y otras al oeste. Total, tres por cada lado. Y él nos escribe, además, haciendo referencia a los portaestandartes que llevaban. Cuatro banderas, cuatro puntos cardinales, cada bandera tres tribus. 144.000 de cada tribu, de cada punto cardinal, recogidos de los cuatro ángulos de la tierra. Creo que realmente es muy acertado. Hay personas que hablan de que los 144.000, algún día, si Dios quiere, trataremos también ese tema en profundidad. Hay personas que dicen de que los 144.000 se van a encontrar en Israel. En ninguna otra parte del mundo. Todos estarán en Israel. Pues bien, esto no es así. Y Joaquín aquí lo ha expresado más que bien, porque por los textos, cuando nos está diciendo de que son 12.000 de cada tribu, cuando vemos todo el texto asociado y todo lo que eso representa de norte, sur, este o oeste, es el conjunto de esos 144.000 que estarán vivos esperando el retorno de Cristo en todas partes del mundo que no haya sido destrozado. Porque va a haber un gran caos y muchísimas muertes. Lo que pasa es que aquí el querría decir quizás 12.000 de cada tribu, ¿no? No 144.000. Sí, sí, es verdad. Se refiere a 12.000 de cada tribu, que significan los 144.000 en suma, ¿no? Y como dice, de cada punto cardinal. Pues bien, creo que era una idea que valía la pena expresar aquí, porque hay que romper con ese concepto muy sionista, que se está divulgando tanto a través del mundo cristiano también, de que van a ser esas personas que estén reunidas en Israel. Y sabéis, hay personas que hacen planes para ir a vivir a Israel solo pensando en ser de esos 144.000. O sea, que realmente... Pero a ver, es que eso, claro, es sesga, ¿no? O sea, Dios dice, no, los que no vengan aquí, es Favile. Si no tengo para viajar, pues tú no eres de 144.000. Había otras personas que decían de que esos 144.000 se podían llegar a encontrar en lo que sería Tarsis, España. Bien, pues tampoco, tampoco. Es generalizado, global, de todo el mundo, de los cuatro ángulos de la Tierra. Bien, todo ese tema ya lo trataremos más adelante, si Dios quiere, con más profundidad. Ahora vamos a mostrar un texto que también vale la pena que leamos y entendamos. Porque ha habido personas también que cuando han visto estas últimas conferencias han dicho, entonces, no es en un solo instante que viene Cristo, subimos todos y nos vamos. O cómo puede ser que venga por aquí y lo veamos también por allá todos al mismo tiempo. Ya mostramos que su venida será como el relámpago, de oriente hacia occidente. Y cuánto va a tardar, qué tiempo va a emplear en eso el Señor, en esta recogida. Pues vamos a ver que es todo un día para recogernos. Isaías 28, versículos del 14 al 22, nos dice Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Mirad que nos está hablando de una cierta situación del pueblo de Dios, y evidentemente hemos de recordar, ahora que vamos a seguir con la lectura de este texto, que el Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo, se escribió especialmente, y mirad lo que os digo, especialmente, tal como dice Elena White, como enseñanza para la gente del tiempo del fin, para la generación que esté esperando el retorno de Cristo. Y de allí hemos de extraer unas connotaciones, unas analogías, un paralelismo total, porque si no, nos vamos a perder el gran significado que hay en esos textos. Y veremos una vez más que cuando habla de cosas del pasado, por en medio también aparecen cosas que son de pleno futuro, y del futuro final. Y mirad qué nos dice el versículo 19. Luego que comience a pasar, ya veis que ha describido una situación de caos total, de exterminio prácticamente, luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. Mirad cómo nos está situando en el día final del retorno de Cristo. Comenzará a pasar, nos arrebatará, de mañana en mañana pasará, todo un día, de día y de noche, todo un día. Sigue diciendo, la cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse, porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Y ya sabemos que la extraña obra de Dios, es precisamente esa destrucción, cuando él vuelva. Eso es extraño a él, es ajeno a él, porque él no quiere eso, no quiere la destrucción ni la muerte. Pero si uno se separa de Dios, es lo que le va a suceder. Por fuerza, no queda otra. Es la consecuencia. Y mirad el versículo 22. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra, he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Mirad como algo que parecía un texto hecho para Jerusalén, Israel, esos tiempos, resulta que nos están dando matices claves para entender que también hace una referencia al momento del retorno de Jesús. Pues bien, ya sabéis por qué va a ser como de oriente hasta occidente su venida. porque irá todo un día recogiendo a toda la población que va a ser salva que ha pasado por este mundo. Los textos nos lo decían y a veces no siempre nos enteramos. Pues creo que con esto ya ha quedado respondida más de una pregunta de las que he recibido. y ahora nosotros vamos a volver a la concordancia Strong, que nos está siendo una auténtica maravilla, y mirad la palabra utilizada en ese texto cuando se habla de mañana, en Isaías 28-19, porque dice que porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, referencia 1242. La palabra utilizada para mañana es boquer, amanecer, como el rayar del día, mañana, alba, amanecer, día siguiente, madrugada, mañana. Por tanto, es similar al texto que aparece en Osea 6-3, ya sabéis que es el texto que tanto estamos citando para saber cuándo volverá Jesús, que nos dice cómo el alba está dispuesta a su salida. Va a ser como la mañana. Pues, mirad cómo hay textos paralelos en la Biblia que no habíamos asociado y que nos están dando una vislumbre tremenda de cómo va a ser ese acontecimiento. Y ahora vamos a ver algo más sobre Orión. La disposición de Orión en el firmamento. Lo que ahora os voy a mostrar aquí está extraído de este lugar y es extensísimo y bueno, la verdad es que es un diálogo entre dos personas que están indagando sobre el tema de Orión. La verdad es que hay cosas que evidentemente no puedo estar para nada de acuerdo. Pero hay unos datos que sí aparecen que vale la pena que extrañamos porque son ciertos y son muy esclarecedores. se nos dice también bueno, mucha gente también me ha escrito diciendo ¿y cómo puede ser? ¿cómo lo vamos a ver si viene de Orión? Porque yo estoy aquí yo estoy allá ¿cómo puede ser esto? ¿cómo se entiende? Pues mirad aquí nos titulaba la profecía de Orión cómo calcularon la fecha del final del fin de un ciclo está hablando ya veis de cosas que para nada podemos estar de acuerdo sobre el año 2012 etcétera, etcétera pero mirad lo importante de lo que vamos a ver ahora en esos diálogos que ellos tienen aquí que aquí se plasman dice sobre Orión ese es el ecuador la línea que divide la Tierra precisamente en dos mitades ya sabéis que el ecuador es una línea ¿no? hay por arriba y hay por abajo respondió Gino sentí que había algo más detrás de esto ¿pero qué? nuevamente observé la pantalla junto a la línea había otra que indicaba un movimiento ondulante se elevaba desde la base alcanzaba una cima y luego descendía debajo de su punto de partida una onda perfecta tal vez la explicación parezca un tanto difícil pero el cuadro que aparece a continuación aclarará las cosas esto es lo que vi eso está muy bien dirá usted pero ¿dónde quiere llegar? y eso es exactamente lo que yo me preguntaba no podía sacar este mensaje de mi cabeza pero tampoco podía hallar una solución al problema y esta es la gráfica por decirlo de algún modo esta línea de este movimiento ondulatorio del zodíaco lo que veis aquí son las constelaciones la línea horizontal es el ecuador hacen o se muestran en una forma ondulante no sé si veis una que está justo puesta en mitad del ecuador es la única que no entula es la única ahora veréis más explicación al respecto ya era pasada la medianoche y decidí ir a dormir porque al día siguiente debía ir a trabajar miércoles jueves viernes y no podía pensar en ninguna otra cosa donde estaba el vínculo había uno de eso estaba seguro ya ves que hay personas que también le dan vuelta a las cosas entonces algo me sucedió ya lo había visto antes en la etapa interior del atlas del universo de Patrick Moore al llegar a mi casa me dirigí apresuradamente a la biblioteca y saqué el atlas de las estrellas sí allí estaban las mismas exactas líneas y casi con obsesión comencé a observarlas hasta que me quedé sin aliento lo tenía la línea ondulante apuntaba a las estrellas en el zodíaco y el ecuador de la tierra pasaba justo por ella pegué un salto en el aire por el puro gusto de hacerlo luego de arribar este descubrimiento cómo era posible que no lo hubiera advertido antes de hecho es astronomía elemental como lo es la existencia de las estaciones todos están familiarizados con la constante progresión de las estaciones que ocurre porque la tierra tiene una posición un tanto inclinada en relación con el sol este ángulo provoca la existencia de las estaciones y es la responsable de que el polo norte y el hemisferio norte se alejen del sol seis meses en el año cuando en el norte es verano es invierno allí abajo todo el mundo sabe eso si trasladamos este razonamiento a simple matemática obtendremos un movimiento ondular el verano es positivo y se encuentra en su punto más alto sobre el diámetro el invierno entonces se corresponde con el punto inferior debajo del diámetro para obtener la línea ondulante solo debe empezar a medir comenzando por el verano cuando alcance la distancia más próxima con el otoño cierre el diámetro y siga descendiendo hacia el invierno una vez pasado el invierno empiece a subir otra vez verá que obtuvo una onda perfecta idéntica a la del zodíaco y siga todos los posguido des dos dos de des 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 Gracias.